... ... ... Me quedé acá me parece Me quedé acá me parece ¿Por qué NO ME resetanlo? No, no mefelzמ�go de dracu Ahí no se, todas las que me par γ Ah bueno Bueno te vemos entonces para el despertar Este Vento rapidito porque no hay refugio con Arce En si En estos festivos cráumos de República Y en el momento del momento Le cuento a la gente en el 97.3 Y la tos du Zeta del partido ¡Gracias! Y se viene Klay por ahí por la izquierda Le hizo muy bien el hombre ¡Viene Renato! ¡Tiene ahí a ocho jugadores! Se desparlama todo Ante el tiro de prueba ¡Viene el centro! ¡Va la pelota! 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 El talento se da Juan Puga entrepreneurship pudo sacar el jugador de Clefried y Le dio para el acá El Martín es la marca que la pence refracción y dice que el árbitro la pelota dentro del área la pellizca カ Somitel self carateca ayudando en el fondo Clefred le hizo un gran sot le hizo un gran hit a nivel Clefred ¡Alguien está jugando! ¡Alguien está jugando! ¡Alguien está jugando!